La empresa Camposol que está exportando espárragos ha coordinado con el Ministerio de Trabajo con la financiación que por intermedio de esta dirección emplacemos y promocionemos 700 puestos de trabajo ¿Cuántos grupos? 700 puestos de trabajo esto va a ser en la ciudad de Chao y la empresa también está dando como beneficio que le va a pagar su alimentación y también su hospedaje el monto a ganar hay un bono de 20 soles diario aproximadamente más el avance ellos pueden llegar a ganar de 20 a 50 soles es lo que ha manifestado la empresa no solamente el Ministerio de Trabajo lo que es de la convocatoria porque ellos nos han solicitado quien hace los contratos todos son ya los representantes ya de Camposol no solamente el Ministerio de Trabajo a pedido de ellos estamos convocando el día 27, día 29 es la presentación del personal y al día siguiente inmediatamente ya van a firmar el contrato correspondiente ¿A dónde deben acudir a escribir? Acá, acá al mismo auditorio el día 27 y 29 en horas de la mañana ¿Qué requisitos deben presentarse? Tener DNI y juntar un currículo de vitalidad actualizado y de edad de 18 a 40 años van a pasar un examen médico y posteriormente ya van a firmar el contrato correspondiente Yo me encargo en la empresa Camposol de reclutar y seleccionar el personal abarca personal, empleado, obrero en este momento estamos buscando personal para la planta industrial y dentro de la cual hay un conjunto de actividades donde está el pelado, el espárrago, la clasificación del espárrago, el envasado también las conservas de pimiento así que el día 27 de septiembre y el 29 de septiembre estamos acá en el auditorio a las 8 y 30 de la mañana del Ministerio de Trabajo para poder atender a todas las personas que estén interesadas en postular El requisito es tener 18 años cumplidos y a partir de los 40 años hasta los 50 con experiencia, con experiencia laboral Entre los 18 y 40 años no es necesario tener experiencia la empresa les va a enseñar a realizar el trabajo pero aquellas personas de 40, 50 años sí necesitaríamos que ya tengan alguna experiencia en alguna planta industrial o que ya hayan tenido facilidad o algún ritmo de trabajo en una empresa En otras ocasiones hemos venido pero no habíamos solicitado el apoyo del Ministerio de Trabajo El hecho de que nosotros estemos acá y que el Ministerio de Trabajo haya accedido a brindarnos su apoyo a través de la oficina de proempleo obedece justamente a una nueva política que tiene el gobierno de que el Ministerio de Trabajo no solamente hace una labor fiscalizadora sino que además promueve el empleo a aquellas personas que lo necesitan Las condiciones de trabajo son todas de acuerdo a ley Camposol está en el régimen agrario, todos nuestros trabajadores están en planillas firman un contrato de trabajo, trabajan 8 horas si es necesario trabajar horas extras, estas horas extras son remuneradas de acuerdo a ley y bueno, todas aquellas personas que van a trabajar en la empresa y que elaboran en el turno de la noche la empresa va a asumir el costo de su alojamiento y también de su cena en la misma planta industrial La remuneración es variable de acuerdo al área en donde ingresen El sueldo cuando ingresan por jornal, por ejemplo, por 8 horas de trabajo es 21.47 soles por día Sin embargo, si entran a trabajar a las áreas en donde hay bonos o destajo pueden ganar hasta 50 soles el día o 56 soles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!